Música Ademados es yo, santísimo Ademados es yo, santísimo Ademados es yo, santísimo Ademados es yo 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 ¡Gracias! ¡Ahora! ¿Vos días? Hola, buenos días. ¿Cómo durmuches hoy? Bien, como siempre. ¿Sabes quién veo visitarme hoy en los días a mi casa de Vigo? No. ¿Quién? Un sobrino de nuevo de Parmuide. Sé que iba a embarcar un paquete portugués a Santa María. ¿De nuevo do Columpio? ¿O que morreu? Sí. Pregunteille qué había de nuevo por Aló, recordandolle de paso que eu xa non iba a Xerás, nin a Parmuide, dende facía máis de vinte anos, claro. ¿Y qué te dixo? Pues que ali está o Columpio, no fallado. ¿Y dónde debemos estar siempre? ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios santo! ¡Bah! ¡Dome! ¿Por qué dices eso? ¿O qué? ¿O do columpio? Porque sí. Pongo arriba a enredar un poco. ¡Gracias! ¡Gracias! Descanse, dende que nun a San Lucas de Mondoñedo ou nun San Froilán de Lugo, sendo rapacete, veu por primera vez un columpio e unhas lanchas voadoras, entroulle o antoxo de ter pra sí, xa o un, xa as outras. Iba a unha festa calquera e todo o que tiña había de gastalo en columpiarse, cando volveu do servicio que oficio en cabalería de Farnesio en Valladolid. ¡Para casa! ¡Gracias! 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 ¡Ven! ¡Mira! ¡Novo! ¿Quién? ¡Novo! ¡De Parmuide! ¿A que no sabe lo que trouxo? ¿Qué trouxo? Un columpio. ¡Venga, íbamos! ¡Venga, íbamos! ¡Por aquí atallamos! ¡Venga, íbamos! ¡Bonito! ¿O qué son las cosas? Deixalos ir al servicio para que los devolvan feitos sus hombres y se vuelvan más rillotes de lo que fueron. Un columpio aquel se lleconte. Ese rapaz nunca tuvo sentido. ¡Bonito! Hola. Hola. Estás muy guapa. Sí, también. ¿Vidas con un peorner? Encanto, Montes. ¡Bonito! ¡Vámonos! ¡Bonito! 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 ¡Ey, Pai! ¿Dase cuenta? Se os veis escaralla como columpio. ¿Tú no te das cuenta que son rapaces, fillo? ¡Ya! Pero no hay cosa de quedarse en él en dos días. ¿Qué? No hay cosa como él, Pai. No es malo tener un columpio en la casa. Pero mejor sería que miraras por te hacer con un jornal. ¡Ven! 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 ¿Gusta? ¡Ven! ¡Ven! Gracias. ¿Quieres arrandear en él para siempre? Sí, tío. ¿Quieres? Quiero. Yo no sé, cando nobo, que tivo en Valladolid un cabo reenganchado que sabía curar os cabalos do seu regimento e que lle pasara recetas ao seu vecinho, decatouse de que o seu columpio tiña propiedades menciñais. Ámbate, quise yo. Ámbate, quise yo. Ámbate, quise yo. En el comienzo solamente curaba catarros con unas cantas dosis de columpio Pero después fue sufriendo para los dores de cabeza, el calor del fígado, el insomnio Para esa anemia que llaman o africio e pro raquitismo infantil, xa fose de ramo ou de escrúpulos Deixa E todo que te E da bonto Veña, a seguinte Pase Chegou ter unha boa clientela Deixou a labranza os irmáns, mercou un despertador de doble campaninha E adicouse exclusivamente ao arte curatorio Aquí está ben Sí, vóspita Oh, Esti Por que non estás quieto? Non o toques Por que non estás quieto? ¡Gracias! ¡Gracias! Quería que colaborase con él. Tú serás el bien de mi vida, tú serás el bien de mi alma, tú serás el májaro pinto que alegre canta por las mañanas. Adiós con el corazón, que con el alma lo puedo, al despedirme de ti, al despedirme me muero. Tú serás el bien de mi vida, tú serás el bien de mi alma, tú serás el májaro pinto que alegre canta por las mañanas. Tú serás el májaro pinto que alegre canta por las mañanas, tú serás el májaro pinto que alegre canta por las mañanas. ¿Qué puedo hacer? Escollerme unas parabriñas, son. Pero unas, ¿qué? Unas que só coñezamos, vostede, eu. Do que se trataba, pois, era de que eu lle fixese uns versos e lle buscase uns latins. Sempre as divinas palabras. Para recitarna, mentras columpiaba os enfermos, díxole. No. 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 explicábame que o columpio tiñan por sí virtud de curativa suficiente pero que él quería adornarse que otros que curaban menos tiñan discursos científicos un soneto bombe embotado da confianza teixéime convencer e escribinde uns versos que ainda agardo e Busquélle también unos latines de Ovidio, en obo de Parbuide a deprendeunos de memoria. Os versos pediéramos en castelán. ...que plagas triplicis confinia mundi. ¿Viste cosa como ella? Le he bebechado todo el día. ¿Y qué fai? Yo qué rayo sé. Se he que estudiando unos latines. ...conosque fama tenet sumacue, terrasque, fretunque, invisibí. Non es. Orbe locos medias interterrasque, fretunque, cales ten espagas triplicias, confinia mundi. ...co desorbe... ...esto es adornar e máis difícil do que eu pensaba. ... Onde cojandí, orbe locuzes all... ...desteque, terrasque, fretunque, confinia mundi. All destequin, ulises omantidomen... El de ti le daba a un médico, se me quisiera ir. El de ti le daba a un médico, se me quisiera ir. A zona de novo chegara longe. En lua alxea, o menciñeiro columpiaba mulleres preñadas que logo libraba moi ben. Viñan desde Asturias. Xabón, carallo. Pois móvete, que xa hai un cacho que comenzou. Iñan. 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 Pero, Pepe, outra veñ. Cala coña. Iñan. Iñan. Iñan! Iñan. 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 Que te doy como merga, vas tí ver. Vaya merda. Alada. Veña. ¿Votas contra esa ahora mismo o te moslería? Para la mujer de Dios. Ya vos, ya está. ¿Vas contra esa ahora mismo o te moslería? Para a los partidos, para Dios nos muñece, para Dios nos muñece. Hay casa, hay casa de muchas mujeres. Está para para millas. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién agarraindeaban después? No, 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 no. Yo qué sé, era... gente de fuera. ¿Ya te habías visto antes? No, Neti. Tampoco. ¿Volvemos? Meña. ¿No? No. No, 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 no. Otra vez está sechando. ¡Qué, don Froilón! Chicos, cregos de estas horas no tienen nada mejor que hacer pues agarde, ¡no se vaya! ¡Que demostra un pecado completo! Alabado, Señor Santísimo. Un día, trouxeron de unha monxa de Luarca que tiña un paraliz e saíu do columpio polo seu pé. Era sevillana. Sin pecado original maita virgen concedida Sin pecado original alabado sea al Santísimo sacramento del altar y la Virgen concedida. ¡Ay, Virgen de mi alma! ¡Ay, Virgen de mi corazón! ¡Ay! ¡Sor Vígida! ¡Dio mío! ¡Ay, virgencita! ¡Hermana! ¡Hermana! ¡Dio mío! ¡Derecho! ¡Izquierdo! ¡Derecho! ¡Izquierdo! ¡Puedo! ¡Puedo andar! ¡Puedo andar! ¡Puedo andar! ¡Me encantó! ¡De una botinha podrá brincar mismamente! ¡Ya puedo ahora! ¡Ya puedo ahora! ¡No te dicen lo que yo dicen! ¡Mire! ¡Mire! ¡Qué maldito! ¡Mire! ¡Ay! 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 Y además se auspedí que en este día y para mayor gloria de tu nombre consintiera que manifestara mi alegría marcándome una sevillana. Arenal de Sevilla y Olé, Torre del Oro, donde los sevillanos y Olé, donde los sevillanos y Olé, donde los sevillanos y Olé guardan tesoro. Dice Hernán, aunque si tenemos que festejarlo juntos, hay que hacerlo bailando. Pepe, vuelta de un mambo a un paso doble. ¡Gracias! 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 Esto es muy poco ya para un columpio milagreiro. ¡Gracias! 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 ¡Ahí ven! Ahora atentos. Dos. Tres. Vaya. No, no se movan, por favor. Quietos todos. Así. Un. Dos. Vostede o acordeonista, adiántese, por favor. Muy bien. Un. Dos. Tres. Catro. Cinco. 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 Una calquera. Estaba eu facendo almorzo en casa para mes. En Lugo, entrou un novo. Un nuevo. Hola. Alegro me moito de verlo. Aquel que está alí, ¿no es don Álvaro? Sí, yo, yo. Pues con su permiso, voy a saludarlo. Muy bien, muy bien. Hasta después, don Vitorino. Sí. ¿Cómo lleváis, don Álvaro? Se ve a ser ti. Ven. Ey, sírvame aquí, fago un favor, ¿quere? Ahora mismo. ¿Canto tempo, no sé? Sí. E vai comer. O mesmo que don Álvaro. Muy bien. ¿Sabe una cosa? Ahora, para que naido se deprenda, digos do revés. ¿O qué? Os versos, claro. Ah, xa. E desto, é do que se queixa o sobrinho de novo de Parcuide, que en asegura que se o tío lle houvese ensinado os versos, houberase quedado él o tanto do columpio, e non houvese tido que emigrar a Venezuela. Eu, non ouso dicirlle que as palabras do ocultis eran do meu machín, e non verbas segredas e máxicas. Cando o novo se finou, o columpio deixou de ser benéfico. Ainda tiveron a eira humano pro, logo, retirarono. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Assim, pegue. Ahora está no fallado, coberto de pó Caladiñosos a Xouseres, harás que pasa un rato por derriba A viúva de nuevo, que escoito a canto do Xousere, ergue a cabeza y santíguase Caladiños a Xousere, ergue a cabeza y santíguase Llegó Gopan, ¿quieres un poco? Sí, con leite, morniño, ¿eh? Sí, con leite, morniño, ¿eh? ¿Puedes saber por qué Key Maches hizo? Pues, para sentir, no enterme quedado con copia ¡Ay, no, Álvaro! ¡Rayo de hombre! ¿Para qué? Para nada, muller, no usas niñas ¡Papá, dos, Eixo Santísimo! ¡Papá! ¡Papá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!